¿Bebes sin esperar a tener sed? ¿Consumes dos litros de líquidos al día? La respuesta se encuentra en las farmacias con la campaña 5 claves en hidratación, promovida por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y en colaboración con Aquarius, marca perteneciente a Coca-Cola España. El objetivo de esta campaña es concienciar a la población de la importancia que tiene una correcta hidratación. Si estamos bien hidratados, pues vamos a tener mejor salud y por tanto vamos a tener mejor calidad de vida. Casi 22.000 farmacias de toda España participan en esta iniciativa que está dirigida a farmacéuticos y población en general y que durará todo el verano. Pues la hidratación es fundamental. Tenemos que darnos cuenta que nuestro organismo entre un 60 y un 70% es agua y esta agua la tenemos que mantenerla. Hay que tener un equilibrio entre el agua que ingerimos y el agua que perdemos. Hay que tener en cuenta que podemos estar sin comer entre 15 y 20 días pero sin beber, sin beber no podemos estar más de tres días porque el organismo moriría. Para estar hidratados es necesario beber sin esperar a tener sed e ingerir entre dos litros y dos litros y medio de líquidos. Las bebidas con sales minerales facilitan una mejor rehidratación y es muy importante hidratarse antes y después de realizar ejercicio. Lo conveniente es hidratarse antes, durante y después de hacer ejercicio físico porque todos los estudios actuales lo avalan. Cuando se hace ejercicio se pierde no solamente agua sino también salen minerales y hay que recuperarlas. Y esto lo hacemos tomando líquidos antes, durante y después del ejercicio. Cinco son las claves para una buena hidratación que debemos seguir en especial entre los grupos de riesgo de la población como niños y ancianos. Tenemos un decálogo de la hidratación hecho desde el Consejo General de Farmacéuticos pero que fundamentalmente lo podríamos resumir en dos puntos. Podemos tomar entre dos y dos litros y medio de líquidos al día, entre los líquidos que ingerimos más el agua que tienen los alimentos y además tener especial atención con los grupos de población más proclibres a la deshidratación que serían las embarazadas, los niños, los ancianos y también las personas que hacen ejercicio físico.